¿Cómo fue? Me enamoré Fue una luz que iluminó Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz O fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tú llegabas para no ser No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Yeah Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia Fueron tus ojos o tu voz o tu voz o tu voz ¡Gracias!